¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Nancy Pachón, yo vengo de parte de la Academia Sabiduría Compartida. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer un hermoso muffin en Fomi. Los dejo con la lista de materiales. Bueno, tenemos acá nuestro Fomi blanco, vamos a termoformarlo. Yo tengo acá un pedazo de tela de sábana o de franela, nuestra plancha. Entonces, le vamos a empezar a dar calor. Le damos, le damos calor. Aquí alistamos un recipiente, algo que sea pesadito, en donde podamos hacerle presión a la bola de dicopor hacia abajo para darle la forma. Cuando vemos de que el Fomi por los lados se empieza a levantar es porque ya la temperatura está óptima. Bueno, acá tenemos nuestra tablilla, acomodamos y bajamos. Dejamos que se nos infrie nuestro Fomi. ¿Listo? Ahí lo dejamos que se nos infrie. Bueno, lo igual vamos a hacer con una bolita número dos para hacer una uva. Bueno, para las galletas, entonces acá tenemos nuestra termoforma de galletas, nuestro Fomi. Igual, calentamos, calentamos el Fomi. Lo metemos acá en la termoforma y hacemos presión. La idea es que también lo dejemos enfriar en nuestra termoforma. ¿Para qué? Para que no lo saquemos rápido del molde y no se nos pierda nuestra figura. Bueno, aquí yo ya tengo termoformaditas dos caritas de galleta wafer. La idea es, aquí con un perforador, troquelamos círculos pequeños de Fomi y los vamos a pegar acá en esta parte de nuestra galleta. Igualmente, esto es solo para la galleta wafer. Tenemos acá nuestro círculo de Fomi en 5 milímetros para darle la textura de nuestra crema. Entonces, acomodamos esta acá, acá y entonces así iría a quedar nuestra galleta wafer. Tenemos otras moldes, como es la galleta chip, la chip de chocolate, la galleta de mermelada. Bueno, las galletas sí es a la creatividad de cada quien, la que más les guste. Bueno, después de realizar nuestras galletas, aquí ya tenemos nuestra media bolita de icopor, ya debidamente ya se ha enfriado, la pegamos por el borde. Por la parte de abajo, le vamos a pegar con silicona el círculo para la textura. Listo, bueno, ahí ya tenemos nuestra crema. Bueno, acá, nuestro capacillo, es decir, donde va a ir nuestro helado de chocolate. Le aplicamos pregante en este borde, acá y acá también. Y listo. Bueno, acá también por el borde le vamos a aplicar pegante y lo dejamos secar un poquito. Lo de esto vamos a empezar a pegarlo así. Esto es un pegante de contacto que seca muy rápidamente. Entonces, vamos a darle forma a nuestro capacillo. Él termina acá y cerramos. Listo, retiramos el exceso que nos haya quedado un poquito de pegante. Limpiamos. Listo. Aquí le vamos a ampliar un poquito el capacillo. Acá. Listo. En esta parte, pegamos la cintica decorativa, un puntico de silicona. Acá, por acá en la mitad, otro puntico. No necesariamente tenemos que pegarla toda, sino acá. Eso de ahí no se nos va a zafar. Terminamos acá. Listo. Y aquí hacemos una plantillita de una flor, un corazón, un treo, lo que quieran. Esto sí ya es decoración al gusto de cada uno. Podemos trabajar el foam estampado, lo podemos trabajar pirograbado, liso. Bueno, la idea es que esto nos quede al otro lado de donde está nuestra unión. Porque la unión, pues, se supone que siempre va a quedar hacia la parte de atrás de nuestro muffin. La cremita va a ir acá. Entonces, ubicamos nuestra crema acá. Le vamos a poner, esto es una cuerdita de bolitas, esto ahí millaré, en hilo. O sea, es al gusto de cada cual la que consigan. Entonces, la vamos a pegar acá, sobre esta parte. Tapando el borde que pegamos. Mira. Para que no se nos vea la unión de la parte de abajo con la de la bolita de icopor. Y vamos oprimiendo. Le damos toda la vuelta. Recuerde que nuestra academia está ubicada en el barrio Tiniza. Nuestros teléfonos son 265-0212 o 314-225-7534. También nos pueden ver por YouTube en Hogar TV Channel. En la academia tenemos gran variedad de manualidades. No solamente de foamy. Enseñamos muñequería navideña, passboard sin aguja, muñequería country, cascadas. Toda clase de manualidades. Tallado en vela, decoración de botellas. Tenemos muchas técnicas de reciclaje. En la academia fomentamos mucho el reciclaje. Bueno, entonces acá va nuestro muñequería. Con un pedacito de foamy color crema, le ondulamos y entonces vamos a hacer una cremita. Empezamos acá a hacer pequeños prenses. Seguimos. Prenses, prenses. Uno tras del otro. Entonces acá nos va dando esta forma. Aquí ya tengo una terminadita. Esta es otra cremita que la colocamos acá. La pegamos con silicona. Encima de esta cremita vamos a poner esta otra. Entonces, así mismo como termoformamos la media bola de icopor para la base, termoformamos media bolita de icopor número 2 para hacer una uva. Entonces la colocamos acá. Y con foamy color piel, en un cuadrito, lo pegamos. Acá lo cortamos un poquito para hacerle una diagonal. Con cinta de tela. Le vamos a dar acá. Para que quede nuestro barquillo. Un barquillo de fresa. Pegamos acá el extremo. Recuerden visitar nuestra academia. Tenemos gran variedad de manualidades. En Facebook también nos pueden encontrar como Sabiduría Compartida Manualidades. Estela Cárdenas. Y en YouTube, en Hogar TV Channel. Bueno, colocamos acá nuestro barquillo. Y acá le colocamos la galleta que queramos. Bien sea la festival, la chip de chocolate, la de mermelada. Ahí sí es al gusto de cada cual. Podemos utilizar también salsas artesanales. Aplicarles. Y la decoración sí ya va al gusto. O podemos aplicar pequeños punticos de silicona. Y con mostacillas de colores. Le damos toquecitos. Así. Recogemos. Y así nos van quedando los espacios. Muy bien amigos, esto es todo por hoy. Recuerden que nos encuentran en YouTube como Hogar TV Channel. Programa de ideas que innovan. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video